Yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a bailar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, los expertos, ubicados en Avenida España 1171A en Colonia La Moderna, la empresa líder en todo lo que es el ramo automotriz, ahora sí que fundada desde 1970 cumpliendo nuestro 51 aniversario ingeniero, así es, esta empresa que junta a nuestro máximo líder de la empresa que es el señor Klaus, Klaus Holschmidt, viene de Alemania él, así es, ahora sí que con unas técnicas especiales en lo que es Volkswagen, lo que es Volkswagen, así es, tú heredas eso y a tu hijo también porque aquí ya somos la tercera generación, así es, ya está aquí, y pues lo estamos esperando, los teléfonos aparecen en pantalla, presupuestos en compromiso, además marcas europeas y todo tipo de mecánicas automotrices y todo tipo de marcas, así es, Y nos vamos desde el multiservicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus. ¡Adiós!